Yo canto A la falta la cooperación de todos en el respeto de todos Yo te digo yo, yo te digo yo canto Sin mirar la forma sin ser y bonita A la falta de tu destino Cantalo, hey, cantalo Yo canto Hey, hey Sin mirar la forma sin ser y bonita A la falta de tu destino Tu destino Cantalo, cantalo Pero tan lejos vengo Que no me acuerdo ni de dónde estoy Cuando puedas irnos, te he hecho Hay un camino lleno de sol Y me rumba, de reggae y de sasa Y me guau, guau, guau He dicho cualquier cosa que me dio en mi corazón Que aleje pasión de mis penas Las penas que digo yo, yo te digo yo canto Sin mirar la forma sin ser y bonita A la falta de tu destino Y ahora es tu destino Cantalo, hey, cantalo Y yo canto En este gran la forma sin ser y bonita A la falta de tu destino Y ahora es tu destino Cantalo, cantalo Te he hecho Tanto, cantalo Y te he hecho Cantando, llorando, luchando y soñando No regalarlas, depende de mí Cantando, llorando, luchando y soñando No regalarlas, depende de mí Cantando, llorando, luchando y soñando ¡Oiga la onda que puede que viví! Tanto sonido llorando, luchado sonido ¡Oiga la onda que puede ver! Así que oye a mí, thoroughly escucha un son Me dan alegría en otra voz Así que oye a mí, thoroughly escucha un son Semi guardar vivo Así que ook al en, últ trousers Me dan alegría en nuestra voz Así que oye a mí, thoroughly escucha labour ¡Gracias! ¡Gracias!